La otra noche Pero el celo me mataba y me empecé a preguntar ¿Quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca tersura? ¿Quién se estará haciendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará despojándome de su ternura? Esa noche fue que supe que la amaba Porque el celo me mataba y llorando yo me fui Esa noche con mi mente batallando Me fui a mi casa llorando y llorándome dormí Nadie estará marchitando la flor de mi boca Nadie estará estrujando mi blanca tersura Nadie se está haciendo dueño de mi alma que es loca Nadie estará despojándote de mi ternura Esa noche fue que supe que la amaba Porque el celo me mataba y llorando yo me fui Esa noche con mi mente batallando Me fui a mi casa llorando y llorándome dormí Como lo mejor No No Gracias por ver el video.